¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer algo muy muy especial, Jacket, por primera vez en todo el canal. Un coleccionista va a venir y va a tasar mi colección de skins. Eso que significa, nos va a decir cuánto vale exactamente todas las skins que he coleccionado durante tantos años. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuánto vale. ¡Let's go! Y ya está venido del juego, así que chicos y chicas, llega el momento. ¿Cuánto vale mi inventario? Para ello, como os he explicado antes, os he traído un invitado muy especial. El mayor coleccionista que conozco, además uruguayo, Martín. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy nervioso, ¿eh? Quiero saber cuánto vale mi inventario realmente. Porque claro, la gente sabe cuánto vale. Pues yo que sé, de la Dragon Lore, normal y tal. Pero hay firmas, hay pegatinas, hay cositas que tengo escondidas. Y por primera vez creo que voy a saber exactamente cuánto vale mi inventario. Lleva ya cinco años coleccionando, ¿no? Sí, cinco años. Y para salvar los precios de esas cosas muy especiales hay que tener experiencia. Hay que tener experiencia. Bueno, tú has tenido todas las skins, ¿no? Que digamos, en plan, has tenido la Dragon Lore Souvenir, que me enseñaste ese otro día Factory New. Has tenido como los objetos más exquisitos, ¿no? De lo más chico a lo más grande. No sé si te voy a sorprender mucho. De hecho, creo que voy a ir de pistolas a... Pues eso, ¿no? A cuchillo. Voy a ir poquito a poquito, ¿vale? A ver, de pistolas. Quitando las que no... O sea, las que son básicas no las voy a enseñar, ¿vale? Tengo aquí esta USP. Que es del Tito Pasa Bíceps. ¿Cuánto...? Sí, sí, Souvenir Factory New. No sé si es la única, lo primero. Y no sé cuánto podría valer. Primero, no es única. Hay muchos. ¿Te pasa Bíceps, Factory New? Pero la firma de Pasa, sí, esa no es una firma común. Bien. Una común empieza en aproximadamente 200 dólares. Vale. Pero con la firma de Pasa y que tiene todos los stickers, me parece que se vende aproximadamente en 300 o un poco más. Le añadimos 100 dolaritos, ¿no? Aproximadamente, sí. Vale. Digo, a ver si hay algún friki de Pasa Bíceps que me paga más. Pero bueno, al menos... Si la firma de Pasa estuviera arriba, capaz que se le puede agregar un poco más. Ah, porque está en esa posición. Está aquí, vale, vale. Porque eso también lo te dejes saber, chavales. Depende de la posición, vale menos. La posición en la pistola, la que está arriba del mango, es la mejor. Aquí tengo también esta bluja. Esa es muy linda. Pero no sé si vale mucho. O sea, yo me acuerdo que la compré en su momento. Bueno, es que tú no sabes esta historia, pero yo puse en un contrato una de estas. Sí. Sin querer. Y de la rabia, compré otra. Y esta, creo que es uno de los mejores patterns. Es el mejor. Yo creo que está entre 200, 300 o a lo mejor ha subido, claro. Porque esto lo compré hace un par de años. Sí, si te quedaste con el 300, es un precio bastante viejo. ¿Cuánto vale ahora? Aproximadamente 700. ¿Ojo? Hostias, aquí... Vale, 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 vale. Pues esta la compré hace bastantes años. Fue cuando me pasó ese fatídico momento. Creo que esta es una de las mejores del mundo. Esta es de Seligel. Esa es muy especial. Vale. Esto me gusta, ya. Esto es... Dime cosas. A ver, primero el flow es número 3. ¿Del mundo? Del mundo. Perfecto. Pero la número 1 no está a la venta. Vale. Y seguramente nunca vaya a estar. Y la número 2, además de no estar a la venta, tiene solamente 3 stickers. Ah, bueno, pues haber estudiado. Porque es de 2015 y en ese entonces no habían firmas de jugadores todavía. Vale. Entonces estás diciendo... Eso le puede sacar valor. O sea, con 4 stickers es la número 2 la tuya. ¿Y cuánto estaríamos hablando? De Neo, eh. Que también es un jugador. O sea, fíjate dónde está la firma. O sea... El precio realístico que yo le pondría es aproximadamente 800 dólares. Pero... La más barata, que si alguien quiere comprarla en este momento, la más barata está en 1.400. Hostias. Pues entonces no vamos a ser tontos. Vale. Entre, digamos, entre 800 y 1.400. Sí, si encontrás a alguien que quiera específico, 1.400 me parece bien. A ver, aparte, Neo me parece que es un buen... Ya la gente también lo fanática que sea de Neo, ¿no? O sea, eso ya es una cosa. O sea, es una leyenda. Vale de pistolas. Bueno, tengo la Glofade, pero dudo mucho. La Glofade, sí, pero no tiene ningún diseño especial, así que es común. Común. ¿Cuánto vale la Glofade, más o menos, actualmente? La Glofade vale... Creo que un poquito menos de 1.000. Ya te vi un segundo. Ah, bueno. Una cosa que estamos haciendo, eh. Por cierto, estamos hablando de dinero real, no dinero de Steam, ¿vale? Que hay que diferenciar. Como sabéis, el dinero real, pues evidentemente las amas están más baratas a ser. Dinero que puedes pagar en mano. Y el de Steam, que se queda en la cuenta, ¿vale? En dinero es aproximadamente 30% de diferencia. La Glofade sale 800. Vale. Y yo creo que no hay ninguna más así especial que tenga. De momento, entonces, la más especial que tengo es esta, ¿no? Hemos quedado. Sí, por lejos. Por lejos, vale. Sus fusiles. Creo que no tengo nada especial, que quiero recordar la Dragón Esmeralda y tal. Bueno, tengo esta. Sí, la mayoría es muy linda. Vale, que ahora vamos a hablar de esto. Si no me equivoco, porque mucha gente tiene esta duda, ¿cuánto vale un arma que tiene una pegatina especial? Que yo sepa o según tengo entendido yo, siempre he respondido esto, porque es lo que he aprendido. Es el 10% del valor de la pegatina. Si una pegatina vale 1000, pues este arma valdría 200, porque tiene 2. Generalmente eso no se cumple. Generalmente 10% es mucho valor. Ah, entiendo, es mucho. Que tiene que ser menos, sí. Pero depende del skin. Si es un, por ejemplo, si un arma tiene un sticker de away power, que sale aproximadamente 15.000 dólares, 10% son 1500. Pero es demasiado 1500, seguramente no le agregue más de 300 o 400. Hostias. Depende de muchas cosas. Si el skin es muy nuevo. Que una vez se pega la pegatina, solo vale 5% del valor de la pegatina. Qué locura. Y ahí depende el skin. Si es un skin muy nuevo, puede ser que le agregue más, porque es única. No tuviste chance de poner el sticker cuando salía 2 dólares. Vamos a empezar con el festival. A ver. Primero la Rayos X, que es una de las primeras del mundo que conseguí. Muy bien. Actualmente, ¿a cuánto se está vendiendo este arma? Porque en Steam no se puede comprar. Esa sale aproximadamente 2.350 dólares. Vale. O sea, me gusta. Me gusta. Y yo creo que se va a revalorizar bastante más cuando acabe la operación. Sí, seguramente estuvo bastante de precio. La Wild Lotus Factory New, por ahí andará, ¿no? Esa sale un poco más. 2.800 aproximadamente. Vale. Hostias. Y recordad que estas armas, chavales, las conseguí a base de contratos. Y esta para mí es la más especial. Sí, sí. No es la más cara, pero es una de las más especiales. Sí, porque tiene la pegatina Boy Power, que hemos dicho. Bueno, entonces, ¿cuánto crece podría valer este arma? No hay ninguna igual de referencia de precio, pero aproximadamente 1.500. ¿Te dio por cuánto la compré? 800. A un coleccionista. A un coleccionista. Esta me dijo, quiero venderte este arma. Me dijo, dije, te la compro. Se la vendí. Me parece que fueron entre 800 y 900 dólares. Muy buen precio, sí. Vale. Welcome to the jungle. Que es la que más me ha costado conseguir. Dos contratos. Más o menos. Sí, el precio de esa anda aproximadamente igual que la AK. Que la AK, ¿no? Pero sale un poquito más porque hay menos. Sale 2.550 aproximadamente. Vale. Es un poco más difícil de vender porque no es tan usada la SM4 en el juego. Pero sí, se vende fácil. Y yo creo que no tengo ninguna más especial hasta que vamos aquí. Hasta la AUF. Vale. Las AUF. Las AUF. De hecho, voy a empezar. Para mí la menos que valor tiene ahora mismo es esta. A ver, debería decir de todas las que tengo. Que estará en torno a los 1.100, ¿puede ser? Sí, 1.200. 1.200. Vale. La Fade, como veis, de la operación sin duda es la más barata. ¿Por qué motivo si es la más bonita? Porque todo el mundo la quiere, todo el mundo ha ido a por ella y hay un montón. Básicamente hablando mal y pronto. Vale. Hay demasiadas... Luego de Prince. El precio empezó muy alto y bajó muy rápido. Que yo pensaba que esta arma iba a valer más, pero tampoco se han flipado, ¿no? Ahora anda como 2.000 dólares aproximadamente. Vale. Bajó mucho el precio y cuando salió la operación nueva con skin diferente, subió muchísimo el precio. ¿Y ahora vamos? Igual a eso. Que le pasó lo mismo a la Book New. De hecho. A lo mismo que a la de Prince. Esto, bueno, no sé si lo sabéis aquí, pero yo lo digo. Vendió un hace poco porque tenía 2 a 4.000 euros. Actualmente, ¿cuánto está? Y no me digan más de 4.000 euros. Bastante más. No jodas. Está casi 4.900 dólares. Así que sí. O sea, en euros serían 4.500, 4.000... Hostia, puta. Ah, no. No, son igual. 4.000 de euros. Ah, bueno. 4.000 euros, 4.900 dólares. Joder, es que... ¿Cómo está el dólar de mal, eh, chavales? ¿Cómo subió el dólar? Vale. Y ahora aquí empieza lo bueno. Vamos a empezar con la de Misswell. Esta VP me la firmó Misswell cuando estuve en Optic. Top 2 del mundo llegó en S.I. League. También se ha pasado a Valorant. Eso no sé si influye. Pero es muy querido en la comunidad de Optic. Jugador español por excelencia. ¿Añade algo de valor al arma? Eh... Dime. Lamentablemente, no. A pesar de que lo pueda demostrar con un vídeo y tal, ¿no? A la gente se la suda. Sí, más o menos. Sí. Algo así. Puta madre. Al menos que encuentre a alguien muy específico, muy específico, no le va a agregar nada. Claro, no sé que encuentre un psicópata que quiera hasta los calcitos de Misswell. Sí, generalmente no pasa. Entonces, la Mii Manware... Igualmente, sale aproximadamente 1.650 dólares. Bueno. No está mal. Y ahora vamos a la más especial para mí. A la estrella de las Ops. No es solo porque esté firmada por mi... Eh, porque ni es. Es porque, si no me equivoco, es la segunda del mundo. La segunda Black Simpsons del mundo, si no me equivoco. Está en número 7 ahora. Me cago en la puta. Cuando yo la compré en el segundo. Cuando yo la compré en el segundo, lo juro. Eh... Dime. Es complicado. Vale. Hay varias a la venta, pero ninguna está para encima de número 7, porque generalmente no se venden las que están ahí arriba. Vale. Entonces, entre 2.000 y 2.300 me parece que se puede vender. Pues está la compré yo, si no me equivoco, alrededor de 500 euros hace muchísimos años, eh. Te hablo de hace 3 o 4 años. Subieron muchísimo el precio. Hostias. Hostias. Entonces, en balance... Cuando la gente se... Sí. Cuando la gente se dio cuenta que eran más raras de lo que se creía, subieron muchísimo. Te voy a explicar una historia graciosa. Intenté sacar una Black Simpsons por contrato. Y la gracia está en el chiste, que no se puede, chavales. No se puede. No se puede. Es simplemente que te saque, o sea, que salgan en... Sí. Por eso es que son tan raras. Solo pueden ser... Como veis, fijaros en el Float. 0, 9, 9, 8, 9. Es ridículamente alto el Float. Es una de las pocas armas que valen... Bueno, por no decir la única, ¿no? O sea, muy pocas armas, por más de gaste que tenga, valen más. Yo juraría que no hay ninguna. Sí. No, que hay... Que varias armas valen un poco más por el Float. Por ejemplo, la Medusa, en un Float muy alto, sale un poco más. Pero no le agrega más de 100 dólares, por ejemplo. No 2.000, como era la Simo. Y mira, aquí vas a contar otra historia divertida. Con Blue Leaf. La gente se volvió loca, chavales, con esto cuando salió. Este fue un arma que tenía a Pater. No era la época en la que la gente empezaba más a coleccionar. Es la gente en la que decía, pues esto es como una Blue Gem. Yo decía, esto que va a ser como una Blue Gem, chavales. Básicamente por esta hoja azul aquí. Y como tú sabrás... En el día que salió ese skin, estaban videos por todos lados de ese ojo azul. En todos lados se mencionaba eso. Y es una putísima santa mierda. O sea, no vale nada. Pero para que veáis, chavales, que no siempre que veáis un patrón extraño significa que vale más. Es simplemente, pues eso. Si es tan complicado como una Black Simo, evidentemente valdrá mucho. Pero una escopeta que nadie la utiliza, con un pattern que es fácil de sacar, pues imaginaros. Es una escopeta y una esquina violeta, entonces hay muchísimos. Y esta es, diría, la skin que jamás vendería. Junto seguramente a la de Kenny y la de Misswell. 0007. Zafiro. Es mi cuchillo favorito por diferencia. No sé cuál del mundo es, sinceramente. No tiene ningún ranking. Hay muchos. Maravilloso. O sea, ya me lo has quitado especial. ¿Y cuánto crees que vale? Porque esta ha subido un montón. Este me parece que lo conseguí entre 2.000 y 3.000 dólares cuando lo conseguí. ¿Cuánto pensás que vale ahora? ¿El doble? Yo creo que más del doble. O sea, yo creo... Más del doble. Yo creo... Que unos 4.500. Bastante más. ¿Sí? ¿Cuánto? 7.500. Hostias. Hostia, sí que vale. Eso vale muchísimo. Y ya que tengo esos guantes algo de gastado que están cerquita del Minimalware... Si tienes un SM9, tienes que tener esos guantes. Sí. ¿Cuánto valen estos guantes alrededor? Esos guantes también subieron bastante de precio hace poco. 3.350. 3.350. Y los compré, me parece que alrededor de 2.000 dólares en su momento. Sí. Vale. Esos guantes subieron mucho de precio. Ahora te voy a hacer 3 preguntas, porque seguramente la gente querrá saber. La primera. ¿Cuánto vale mi inventario en total más o menos? De los skins que mencionamos recién, más o menos, andan 35.000, 36.000 dólares. Vale. Después tenés algunos más, chicos, que no se mencionaron, que capaz que a 38.000, 39.000 llega. Vale. La segunda pregunta es... ¿Cuán difícil es vender estas skins? Ahí tenés de todo. Tenés algunos que te venden en una hora o en un día y tenés otros que pueden estar meses o más de un año sin venderlas. Por ejemplo, la de Desert Eagle. Claro. Para que la gente sepa que estas skins no son tan fáciles de vender. Evidentemente son caras, algunas son más únicas, hay gente que tiene que buscar. Y hay skins que aunque le pongas el precio real y justo para los dos, demoran muchísimo en mandarse. Y la tercera pregunta se me ha olvidado, no te voy a engañar. No me acuerdo qué te voy a decir. Para eso tomas notas. Exactamente. No, es que se me han ocurrido, se me iban ocurriendo. Pero bueno, en definitiva, a mí me gustaría que si la gente reventase este vídeo a likes, fuésemos por youtubers que conocemos importantes y fuéramos cotilleando las mejores colecciones para ver qué colección es la mejor de la escena de YouTube. ¿Te parece bien? Dale, un ranking de inventarios. Un ranking de inventarios. Ahí tenemos el mío, chavales. Y en los comentarios me encantaría que me dijera y saquéis youtuber, queréis que investiguemos su colección. También tenéis todas las redes de Martín en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Así que Martín, te agradezco el corazón de haber empezado esta serie conmigo. No, por nada. Y vamos a ver algún inventario loco. Vamos a ver, vamos a ver cosas. Porque conozco a alguno de que otro que está más loco que yo. Así que nada, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Si es así, reventad el botón de like y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.